Música Yo quiero aprender computación porque es muy necesario ahora que ya todo se maneja con computadora. Apareció este curso aquí, dije yo que he dicho, me voy a estudiar y como era lo básico, yo no me preocupé. Bueno, para mí es muy importante el haber llevado este curso de estas herramientas, de la tecnología, ya que no las conocía realmente y en esto me sirve pues bastante, bastante, ya que trabajo mucho para las comunidades. Cada día siento con el INAMU que me estoy empoderando más. El curso ha sido muy, muy agradable, muy positivo, algo que verdaderamente nos ha enseñado a nosotras como mujeres, no depender de nuestros hijos ni de nuestro esposo para poder ingresar a una red, ya vamos a practicar mucho. La convivencia del grupo fue preciosa, me encantó, conocí varias personas muy agradables, muy amenas, muy amables, las profesoras excelentes, no tengo quejas de ellas. Y le agradezco a las muchachas por la paciencia que nos tuvieron porque fueron unas buenas profesoras con nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.